Último fin de semana de agosto. Esto significa muchas cosas. La primera, que es posible que acaben sus vacaciones. Otra, que el próximo fin de, será el primero del mes de septiembre y eso significará que comienza la Feria de Alcázar. Pero dejemos de contar y pongámonos a ver qué nos ofrece Alcázar en este. Lo primero, el último de los escenarios de verano. En la piscina municipal y organizado por la Asociación Banda de Música de Alcázar, podremos disfrutar del 35º Festival de Bandas de Música. Será el sábado. Y el domingo se inaugura la exposición de pintura Ciudad de Alcázar en su 26º certamen. Esta exposición estará en el Museo Municipal y permanecerá abierta hasta el 2 de octubre. En cuanto a los paseos y rutas de naturaleza, que también nos gusta recomendarles, hoy les proponemos una visita al Bosque de la Vida, que aunque muchos de ustedes van a menudo a regar el árbol de su familia o simplemente a ver cómo ha crecido, vuelvan. Y además, vean la charca de los anfibios, que esta semana hemos sabido que vuelve a tener agua. Para quienes no conocen este paraje alcazareño de nombre El Bosque de la Vida, porque en él se planta un árbol por cada niño o niña que nace en Alcázar, este último fin de semana de agosto es un buen momento porque ahora las mañanas son muy agradables para pasear o ir en bicicleta. Les recordamos que está muy cerca, sí, al lado de la depuradora. Y desde luego, y nos consta, que es el fin de semana para los preparativos de la feria. ¡Qué ganas de que llegue!